La historia de Curaco de Vélez se escribe en honor a toda su gente, sencilla y esforzada, que con el correr de los años y recogiendo el ejemplo de sus antepasados, han ido forjando una comunidad próspera, única y muy particular, que sobresale del resto de las comunas de la provincia con pergaminos propios. Curaco de Vélez, con solo 80 kilómetros cuadrados, es la comuna más pequeña de Chiloé, pero no por eso la menos importante, muy por el contrario. Con el esfuerzo de sus autoridades y su propia gente, hoy vemos con optimismo el progreso y desarrollo que hemos obtenido bajo esta administración municipal. Curaco de Vélez se ubica al noroeste de Isla Quinchao, concentrando a su población en un gran porcentaje en el sector rural. Según el último censo, posee una población de 3.800 personas. En la actualidad, sus habitantes viven principalmente de la pequeña agricultura, labores acuícolas, la ganadería y la artesanía. Hoy, Curaco de Vélez muestra un rostro muy diferente de lo que era hace 18 años atrás, logrando avances muy importantes en los más distintos ámbitos del quehacer comunal, siempre orientado a satisfacer las demandas y necesidades más urgentes de la población. Caminos y maquinaria municipal La conexión es evidente y necesaria. Es uno de los motores para el crecimiento global de las comunas. Si eso no está, difícilmente puede haber un despegue económico, social, cultural, educacional y particularmente en salud. Por ello, y siendo parte de esta comunidad, la administración del alcalde Luis Curumilla Sotomayor y desde los inicios se ha enfocado en construir más y mejores caminos, logrando así un acceso y conectividad total en la comuna. Son cientos los kilómetros de asfalto que permiten no solo la comodidad y seguridad para los viajeros, sino que de igual forma acercar a los territorios necesarios para todos, especialmente para los adultos mayores que permite indiscutiblemente alcanzar un mejor acceso a la salud y a las necesidades básicas. Vía Ligaban Rural Secundaria Cuestas Bajo esta administración se ha podido pavimentar las más importantes vías secundarias de la comuna. Así, por ejemplo, se pavimentó la ruta del sector de Güenao, hermoso sector desde donde se puede apreciar la ciudad de Curaco de Vélez y otros puntos de la isla de Chiloé. El cruce Tolkien con la localidad de Palqui hasta la playa y la pavimentación hacia el sector de Ullara Alto, Changuitada y la ruta Chuyek-La Planchada, favoreciendo a una población de aproximadamente 700 familias que vieron en este adelanto una nueva forma de vivir y relacionarse con los centros urbanos, particularmente con Curaco de Vélez. Durante los últimos años hemos sido capaces también de pavimentar todas las cuestas de los sectores rurales de nuestra comuna, permitiendo un fácil acceso de todos los habitantes, tanto para sacar sus productos como para ingresar a sus domicilios, sobre todo en la época invernal, y de paso fortalecer el turismo al contar con vías más expeditas. Al recibir la administración municipal el alcalde Luis Corumilla, la maquinaria con que contaba el municipio era insuficiente y, además, el camión Tolva que existía se encontraba en pésimas condiciones, obligando a su reposición. Recientemente, una inversión cercana a los 150 millones de pesos significó la adquisición de un nuevo camión Tolva y un camión para la recolección de la basura, esto a través de proyectos gestionados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y Recursos Municipales. Esta maquinaria vino a sumársela ya existente, un tractor 4x4, equipo desblozador, una retroexcavadora, excavadora, motoniveladora y un camión aljibe, maquinarias destinadas al apoyo para la labor de mantención, conservación y apertura de caminos, básicamente de los sectores rurales de nuestra comuna y la recolección de basura domiciliaria urbana y rural, así como abastecimiento de agua potable en los sectores rurales de la comuna de Curaco de Vélez. Otra de las inversiones realizadas bajo esta administración dice relación con la adquisición de minibuses y buses para el traslado de los estudiantes de los sectores rurales de la comuna, los cuales cada día se van a buscar por las mañanas y son regresados una vez concluida la jornada escolar. En cuanto a maquinaria menor, se puede destacar la existencia de un tractor cortacésped que sirve principalmente para cortar el pasto de los campos deportivos de la comuna. Servicios básicos Poblaciones urbanas, viviendas rurales y subsidios Durante la actual administración han sido cientos las familias beneficiadas con el tan anhelado sueño de la casa propia, tanto en el área urbana como rural. En el sector urbano se comenzó con la concreción de la población Nueva Esperanza, luego se continuó con Vista Hermosa y finalmente la Villa Bicentenario. A través de los diversos programas se han ejecutado una serie de mejoramientos y ampliaciones. En el año 2018 se gestionaron 22 viviendas correspondientes al subsidio DS-10, o popularmente llamado el subsidio del adulto mayor, además de otros subsidios como el DS-1 y DS-49. Es decir, en el transcurso de este tiempo se ha hecho realidad el sueño de la casa propia a más de 700 familias curacanas y otras que buscando un mejor bienestar encontraron en Curaco de Vélez un lugar donde vivir y proyectarse. Venedas Durante los años de administración otra gran preocupación de este municipio ha sido dar importancia a la inversión en reparación y reposición de venidas de la comuna que en algunos tramos se encontraban en mal estado y en otros lugares ni siquiera existían. Agua potable rural En el área de los servicios básicos el compromiso y el trabajo del alcalde Luis Curumilla Sotomayor ha sido llevar agua a todos los vecinos y vecinas de la comuna de Curaco de Vélez ya que al comenzar su administración municipal vio como muchas mujeres, niños y adultos mayores con mucho esfuerzo tenían que recorrer largas distancias para abastecerse de este vital elemento. Es por ello que junto a su equipo municipal comenzó a realizar las gestiones en algo que quizás parecía imposible para la población rural pero que era un desafío para este alcalde lleno de sueños y compromisos con su comunidad. Luego se continuó con el servicio APR de Ullar Alto que benefició a 91 familias. Esta obra representa una inversión de 390 millones de pesos y corresponde al Fondo Nacional de Desarrollo Regional Plan Chiloé proyecto gestionado por este municipio. En este contexto se realizó la construcción del servicio del agua potable de los sectores de San Javier y Palqui con una inversión superior a los 1.000 millones de pesos y favoreciendo a más de 390 familias. Posterior a la implementación del APR de Ullar Alto se realizó el mejoramiento de impulsión del alcantarillado de Curaco de Vélez y el mejoramiento del comité de agua Ketro-Dián el cual involucró entre otros el encauzar vertientes, construcción de casetas, reemplazo e instalación de la motobomba y el reemplazo del estanque de fibra de vidrio. Estos dos últimos proyectos tuvieron una inversión de 86 millones de pesos. En el año 2018 se realiza la habilitación de redes y abastecimiento del APR al sector del kilómetro 8 con una inversión total de 92 millones que benefician actualmente a 43 familias. Familias que tenían serios problemas de abastecimiento de agua y solo dependían de los camiones aljibes proporcionados por el municipio. Soy Silvia Naimán Soto y yo estoy representando al comité kilómetro 8 que hoy en día estamos felices de tener el agua en nuestras casas. Nosotros agradecemos especialmente a don Luis Curumilla, a su gente y también a mis vecinos que se pusieron y confiaron en nosotros como dirigentes de poder sacar este proyecto adelante. Complementario a esta inversión se realizó el mejoramiento de los sistemas de agua del sector de Buenao y Tolkien con una inversión aproximada a los 15 millones y que benefician a más de 70 familias. Dentro de esta materia de áreas de servicios básicos se ejecutó el proyecto del sistema de conducción y tratamiento de aguas servidas de Curaco de Vélez que beneficia a toda la comunidad urbana y que llegó a solucionar un problema sanitario. En resumen, esta administración logró fundar infraestructura sanitaria rural para los sectores concentrados poblacionalmente y al año 2001 solo existía el Comité de Agua del sector urbano. Hoy dejamos cubierto Ullar Alto, Palqui y San Javier y kilómetro 8. En esta materia sentaremos las bases de la inversión al término de este periodo para el sector de Chuye, La Planchada y Güenao llegando al final de nuestra gestión al 85% de cobertura con una solución sanitaria formal y con una inversión que supera los 4.500 millones de pesos. Gestión directa de este municipio para la gente. Donde no había nada sobre agua potable, hoy día existe una solución definitiva. Electrificación en viviendas y alumbrado público. Contar con energía eléctrica para los habitantes del sector urbano puede resultar de lo más natural. Sin embargo, para los habitantes de los sectores sanrurales puede significar un gran paso que cambie radicalmente la calidad de sus vidas. Consciente de ello, la actual administración municipal ha redoblado sus esfuerzos para materializar en diferentes sectores proyectos de electrificación en viviendas y alumbrado público. En esta materia hemos logrado avanzar en un escaso 47% de cobertura con que recibimos esta comuna y gracias a la formulación de proyectos efectuados y el compromiso del equipo municipal, esa cobertura ha llegado al 99,9% de electrificación de viviendas en el año 2018. Un importante avance en materia de electrificación que sin duda mejora la calidad de vida de todos los habitantes de la comuna de Curaco de Vélez. Para complementar los avances realizados en esta materia, a principios del 2018 se realizó el recambio de casi la totalidad de luminarias de sodio por luminarias LED que tienen un menor consumo de energía, siendo el sueño del alcalde Luis Curumilla cambiar el 100% de las luminarias convirtiendo a Curaco de Vélez en una de las comunas con mayor eficiencia energética. Área social. Este departamento tiene por objetivo participar y colaborar en la aplicación de planes, programas y proyectos que en materia de desarrollo comunitario o social impulsen otros organismos públicos o privados. Bajo estos alineamientos, el alcalde Luis Curumilla Sotomayor ha desarrollado una serie de programas con la clara finalidad de llegar con ayuda social a los más necesitados, inversión que bordea los 27 millones de pesos, todo con financiamiento municipal. Beca municipal. Financiada con fondos municipales dirigidos a premiar a los alumnos que logran alcanzar promedio mínimo 5 durante la enseñanza media, en total fueron 51 los beneficiarios y con un monto de inversión de casi 20 millones de pesos. Programa Hospitalizados y Postrados. Otra iniciativa creada bajo esta administración es el programa de ayuda a los hospitalizados dirigidos a apoyar a las personas que por diversos motivos de salud deben quedar hospitalizados en Achao o Castro. El 2018 el municipio apoyó 46 beneficiarios de igual forma al programa Postrados entregando una ayuda de forma mensual beneficiando a 20 familias. Estos programas creados por el alcalde Luis Curumilla Sotomayor ascienden a la suma de 6 millones de pesos. Mi nombre es Rosa Ollar Zumbamonde participo del programa Postrados alrededor de cuatro años que tengo a cargo a mi padre y a una tía. Agradezco a don Luis Curumilla Sotomayor y a todos sus colaboradores y que ojalá siga con estos beneficios que nos dan y también al CEFAM de Curaco de Vélez y a todo su equipo de trabajo. Uniforme Escolar Siempre en el marco de ayudas sociales y bajo esta administración municipal se creó el programa de entrega de Uniforme Escolar con el cual se beneficia a niños y niñas de la comuna que cursan entre primero básico hasta cuarto año medio llegando esta ayuda a 181 familias con un monto de inversión de 4 millones de pesos también financiado con recursos municipales Programa de reparación de vivienda y construcción de servicios higiénicos Este proyecto representa un gran cambio para las familias curacanas toda vez que a partir de este beneficio pueden subsanar las deficiencias obteniendo soluciones habitacionales Este programa cuenta con un monto de inversión de 21 millones de pesos Cabe destacar que dentro de los programas efectivos de ayuda a la comunidad creados por el alcalde Luis Curumilla Sotomayor está el programa dental municipal Curaco de Vélez le sonríe a la vida Esta fue una iniciativa exitosa que logró implantar la sonrisa en hombres y mujeres de esta comuna principalmente adultos mayores Este programa beneficia anualmente entre 20 y 30 personas las cuales vuelven a sonreírle a la vida Programa de políticas públicas bajo la administración del alcalde Luis Curumilla Sotomayor se ha logrado implementar diversos programas de políticas públicas tales como Chile Crece Contigo la Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL Fondo de Fortalecimiento Municipal Fondo de Intervención de Desarrollo Infantil Centro para Niños de Padres Temporeros Los fondos gestionados para ejecución de estos programas ascienden a la suma de 17 millones de pesos Programa Familia Proyectos de Habitabilidad Proyectos de Autoconsumo y Yo Emprendo Semilla Estos son recursos gestionados ante el FOSIS y administrados por la Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez suma que supera los 50 millones de pesos Departamento Jurídico La función de dicho departamento consiste en informar y orientar a las personas para hacer efectivos sus derechos mediante la protección defensa o restauración de los mismos Actualmente se entrega a los usuarios los servicios de orientación e información socio-jurídica asesoría y patrocinio judicial en materia de difusión de derechos orientación e información para prevenir su vulneración y promoción de los mismos atención integral a víctimas de delitos y por sobre todo la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia Programa Adulto Mayor Bajo la administración del alcalde Luis Curumilla Sotomayor se creó el programa del Adulto Mayor que busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores promoviendo el envejecimiento activo a través de actividades de convivencia programas recreativos culturales y deportivos En sus inicios se contrató a un profesional del área social que coordina en conjunto con la primera dama comunal señora Elba Gallardo Subiabre las actividades de fortalecimiento organizacional desde ese instante se crearon los clubes del adulto mayor de la comuna agrupados bajo el alero del comité comunal del adulto mayor o el campeonato provincial de cueca chilota del adulto mayor y la celebración comunal itinerante del día del adulto mayor donde se reúnen más de 300 adultos mayores de los distintos sectores de la comuna El adulto mayor se inició en la época del primer periodo de don Luis Curumilla ha sido algo maravilloso para nosotros como adultos mayores la gestión que hace don Luis Curumilla como alcalde y su personal que es un respaldo importante para nosotros por iniciativa del señor alcalde y reconociendo las necesidades existentes en Curaco de Vélez es que se gestiona a través del FOSIS la construcción de la casa de acogida para el adulto mayor la cual presta utilidad en lo referente a un espacio de reunión y atención en operativos asimismo y con financiamiento municipal se construyó la sede del adulto mayor en el sector de Palqui con un monto de inversión de 24 millones de pesos es prioridad para esta administración seguir trabajando para nuestros adultos mayores es por ello que para este año 2019 se ha conformado un equipo técnico que realizará un diagnóstico de la situación real en la que se encuentra el 100% de los adultos mayores de la comuna esto para generar diversos programas según las necesidades catastradas organizaciones comunitarias asesorar y apoyar a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias que permitan su constitución funcionamiento y supervisar el trabajo de las organizaciones es el deber del Departamento de Organizaciones Comunitarias que desde febrero del año 2011 se rige por la ley 20.500 que promueve la asociación y participación ciudadana en la gestión pública área atención de salud en salud los avances han sido significativos cuando el alcalde Luis Curumilla asumió esta administración solo existía una ambulancia en condiciones poco apropiadas para asumir una emergencia una infraestructura deficitaria y la atención estaba a cargo de un solo médico y muy pocos paramédicos con orgullo podemos decir que hoy día contamos con un servicio de calidad para nuestra gente donde disponemos de una gran cantidad de profesionales y de servicios durante el 2018 se han incrementado las atenciones de especialidades llegando a más de 3.100 prestaciones mientras que las atenciones profesionales llegan a más de 33.000 para entregar un mejor servicio a las personas con problemas de movilidad y adultos mayores se implementó una sala de rehabilitación que cuenta con dos profesionales del área de la kinesiología y múltiples máquinas de ejercicios esta administración en su anhelo de brindar un mejor servicio dispuso de un auxiliar exclusivo para realizar visitas domiciliarias a los postrados quienes reciben atención de calidad mejorando así su calidad de vida y la de su núcleo familiar para fortalecer el compromiso de esta administración con la comunidad hoy contamos con el servicio de urgencia permanente en la posta de Ullar Palki y CESPAM de Curaco de Vélez es decir los sistemas de urgencia funcionan las 24 horas del día este año se logró articular más de 18 convenios con entidades gubernamentales entre las que se destacan vida sana gesodontológico urgencia rural mejoramiento de accesos fondos de farmacia entre otros apalancando más de 285 millones de pesos que van en directo beneficio de la ciudadanía Luis Columilla Sotomayor al asumir su compromiso como alcalde asume como una de sus metas principales mejorar la salud es por eso que ha trabajado incansablemente en la reposición de las postas de Ullar Alto y Palki estos dos proyectos emblemáticos obtuvieron financiamiento cumpliéndose así el sueño de toda una comuna no conforme con esto el alcalde sigue trabajando y gestionando recursos esta vez para el recambio de dos ambulancias de última generación y totalmente equipadas con un monto de inversión de 140 millones de pesos con todo esto podemos señalar que la gestión del alcalde Luis Columilla Sotomayor ha sido extraordinaria en el transcurso de estos años y todos hemos sido testigos de como una comuna tan pequeña sigue y seguirá siendo un modelo digno de replicar educación para que una comuna crezca y se desarrolle es esencial contar con una educación de calidad es por eso que este alcalde desde los inicios de su gestión ha estado comprometido con la educación lo que se ve reflejado en la remodelación del 100% de las escuelas rurales por iniciativa del alcalde Luis Columilla Sotomayor y con la finalidad de crear un mayor y mejor acceso de los niños de la comuna a la educación prebásica se implementaron en las escuelas rurales de San Javier Ullar Alto y Palqui las salas de prekinder de igual modo se buscan diversas estrategias educacionales entregando las herramientas para que nuestros estudiantes se proyecten hacia un mejor futuro que nuestros profesores cuenten con los espacios y material educativo adecuado entrega de útiles y uniformes escolares becas y asistencia médica el subsidio de transporte que beneficia a muchos alumnos de los sectores rurales e incluso alumnos de otras comunas que en busca de una mejor educación viajan hasta la comuna de Curaco de Vélez otro de los aciertos del alcalde Luis Curumilla Sotomayor ha sido implementar la carrera de enfermería del Liceo Alfredo Barría Oyarzún lo que ha permitido preparar con una especialidad a los alumnos habilitándolos para el mundo laboral más próximo tal es así que casi la totalidad de los egresados de la carrera de enfermería se encuentran trabajando en el área de la salud mi nombre es Juan Vidal Saldivia alumno egresado en el 2017 del Liceo Alfredo Barría Oyarzún de la carrera técnico profesional técnico en la enfermería a nivel medio agradecer al Liceo más que nada por haber ejercido la carrera por haber podido egresarme y titularme y poder estar trabajando y ejerciendo mi profesión actualmente también agradecer al municipio especialmente al señor alcalde Luis Curumilla Sotomayor por haber realizado todas las gestiones durante tantos años para poder llegar a formar algo tan bonito como fue este Liceo Nuevo Educación Superior entre los años 2009 al 2013 fuimos sede para la educación superior de los estudiantes chilotes a través del Instituto Profesional La Araucana logrando llegar a más de 500 alumnos muchos de los cuales estudiaron totalmente gratis con beca municipal o en su defecto con beca Millennium gestionados por este municipio fue el anhelo del alcalde y su consejo municipal cumplir con el sueño de muchos jóvenes que no contaban con los medios necesarios para ingresar a educación superior y es así como se logró generar un convenio con esta casa de estudios siendo el primero en su tipo que permitió ingresar a muchos profesionales que hoy día se desempeñan felizmente en las distintas localidades del país y el extranjero gracias a una gestión del municipio acá en nuestra comuna se trajo el Instituto Profesional La Araucana en el cual en lo personal pude lograr y pude estudiar una carrera profesional y por lo que en estos momentos estoy ejerciendo en el liceo de la comuna de Curaco de Vélez y mis agradecimientos es para la gestión que hizo nuestro alcalde don Luis Curumilla Sotomayor La gestión de este alcalde en el transcurso del tiempo ha sido muy importante en materia de educación ya que se han creado plazas para la educación superior se han construido escuelas bibliotecas internado infocentros gimnasios muchas canchas techadas y mucho más en este concepto una de las obras más emblemáticas del alcalde Luis Curumilla Sotomayor fue la construcción del nuevo y rebosado liceo Alfredo Barría Oyarzún que cuenta con modernas instalaciones y tecnología de punta para albergar a cientos de estudiantes provenientes de las distintas comunas del archiviénago de Chiloé en sus aulas destacan profesores de primer nivel que con dedicación y compromiso trabajan día a día para que estos niños niñas y jóvenes reciban las mejores herramientas para que en un futuro no lejano accedan a la educación superior esta gran obra con más de 5.000 metros cuadrados de construcción superó los 7.500 millones de pesos Deporte y recreación La oficina de deportes de la municipalidad de Curaco de Vélez es una unidad destinada a promover el desarrollo integral contribuir en la formación de la población mediante un enfoque de salud deporte y recreación con énfasis en los valores que entrega la práctica de la actividad física y el deporte Desde su creación a la fecha esta unidad ha establecido cuatro grandes áreas en relación a la práctica deportiva ellas son escuelas talleres competencia y eventos deportivos Entre los objetivos de los eventos deportivos tenemos el fomentar el deporte y la vida sana a través de la participación masiva creando un espacio de encuentro para la comunidad en general sin distinción de edad en el rango de eventos deportivos podemos destacar show infantil corrida familiar zumbatón cicletada corrida 8 de octubre y la destacada vuelta ciclística a Chiloé esta administración ha mostrado un principal interés en fomentar y desarrollar las distintas actividades del área del deporte tal es así que desde su inicio a la fecha el presupuesto municipal se ha incrementado en un 500% llegando a convertirse en más de 70 millones para el desarrollo de las distintas actividades deportivas que se realizan en la comuna mi nombre es Gladys Muñoz Vidal pertenezco al grupo de Zumba San Javier el cual llevamos como dos años presentándonos y somos un grupo de 30 personas quiero agradecer al alcalde Luis Curumilla y a su equipo técnico y que nos sigan apoyando en este proyecto actividades culturales es responsabilidad del departamento de cultura del municipio curacano promover las actividades artísticas culturales como así también coordinar diversos programas y organizar el calendario de actividades de verano desde el comienzo de esta gestión municipal se puso el acento en las actividades costumbristas tales como fiesta de la chochoca fiesta de la esquila festival costumbrista y gastronómico la molienda esta es la principal actividad costumbrista y gastronómica de la comuna que se realiza en el parque costumbrista los molinos y en la cual se despliega en todo su esplendor la manifestación cultural tradicional de este pueblo en donde por tres días se combina la gastronomía juegos tradicionales artesanía la música y el folclor en toda su expresión en los inicios de esta administración este festival costumbrista se realizaba en unas instalaciones precarias bajo esta administración en la actualidad se cuenta con una amplia y moderna infraestructura digna para la realización de un evento de esta magnitud campeonato provincial de cueca chilota del adulto mayor la cueca chilota es única en su expresión y nuestros adultos mayores se convierten en los exponentes auténticos de nuestra cultura y tradiciones en este contexto la creatividad y la preocupación por los adultos mayores llevó al alcalde Luis Curumilla en el inicio de su gestión a idear una instancia de participación donde se reunieran los adultos mayores de las 10 comunas del archiviénago de Chiloé creando así el campeonato provincial de cueca chilota del adulto mayor iniciativa que se ha mantenido por 18 años como una forma de difundir fortalecer y preservar la cueca chilota evento que en la actualidad reúne a más de 600 adultos mayores de la provincia siendo el único evento de este género dentro de Chiloé Semana Curacana dentro de la cartelera programática del verano organizada por este municipio y durante el mes de febrero se realiza la celebración de la Semana Curacana evento artístico-cultural en donde se invita a la comunidad curacana y alrededores a participar de actividades de entretención y esparcimiento captando la participación de jóvenes niños y adultos eligiendo al final de la jornada a la soberana reina de la Semana Curacana Festival El Cisne con una trayectoria de 26 años este evento masivo y popular es una de las actividades municipales ya consolidadas a nivel nacional que en el show estelar han participado destacados artistas nacionales e internacionales como María Jimena Pereira Dino Gordillo Dinamita Show Grupo Hechizo Garras de Amor María José Quintanilla Grupo La Noche Américo Noche de Brujas y Los Vázquez entre muchos otros este certamen de la canción es organizado y coordinado únicamente por el municipio curacano que representa el trabajo de todos los funcionarios y apoyo de las autoridades encabezadas por el alcalde Luis Curumilla y Consejo Municipal Campeonato Interregional de Domaduras Esta actividad de criolla lleva 12 años desde su creación posicionándose en nuestra comuna provincia y región congregando a domadores agricultores artesanos y la infaltable gastronomía local logrando así fortalecer y difundir nuestras tradiciones criollas El progreso de esta comuna se ve reflejado en todos los ámbitos incluyendo las infraestructuras donde se manifiestan las expresiones culturales y tradicionales Celebración 8 de Octubre Curaco de Vélez se enorgullece cada 8 de Octubre de realizar el acto cívico-militar para conmemorar la hazaña de nuestro marino chilote cuyos sonrestos descansan en la cripta ubicada en la Plaza de Armas de la Comuna Celebrando cada 8 de Octubre un aniversario más del combate naval de Angamos gesta heroica en la que se recuerda al contraalmirante Galvanino Riveros Cárdenas hijo ilustre de la comuna y héroe nacional de la Armada de Chile Ha sido la visión de este alcalde y su consejo municipal invertir en el desarrollo socio-cultural de la comuna de Curaco de Vélez Por tanto en el periodo 2018 el presupuesto alcanzó a más de 78 millones de pesos lo que sumado a la gestión de la oficina de cultura logró sobrepasar una inversión de 100 millones Con esto logramos proyectar la imagen de nuestra comuna a las distintas latitudes fortaleciendo el turismo y el desarrollo económico del archipiélago de Chiloé Mundo rural y medio ambiente Potenciar y generar capacidades en los emprendedores formales e informales a través de asesorías técnicas que permitan contribuir a mejorar la productividad respetando la cosmovisión de los pueblos indígenas el cuidado del medio ambiente y la salud de la comunidad en general es el deseo del alcalde Luis Curumilla Soto Mayor y el honorable consejo municipal razón por la cual han trabajado constantemente a través de la oficina de fomento productivo en la búsqueda de nuevos programas y recursos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres de esta comuna oficina de fomento productivo la oficina de fomento productivo ha desarrollado y encadenado diferentes líneas de acción con los distintos departamentos y programas del municipio con la finalidad de aumentar la cobertura de intervención tanto de los sectores rurales como urbanos dentro de las actividades realizadas en el 2018 podemos mencionar programa de huertos urbanos programa de conservación de alimentos programa de reposición de polietileno para invernaderos programa de emprendimiento municipal programa de desarrollo de valor agregado y programa de desarrollo comercial mi nombre es Gladys Villarroa Gustamante nosotros tenemos una empresa de apícula y bueno comenzamos con mi marido hace como 15 años en esto de la apicultura gracias a un primo de mi marido que nos enseñó parte de lo que sabemos bueno agradezco también al municipio de Curaco que me ha ayudado mucho con este emprendimiento como dije anteriormente a Don Luis Crumilla porque si no fuera por él no sería posible lo que tengo programa de desarrollo local PRODESAL el PRODESAL es un convenio entre la ilustre municipalidad y el INDAP y es uno de los pioneros en la comuna en sus inicios solo acogía a 103 familias hoy está llegando a más de 356 que desarrollan la agricultura familiar campesina las que periódicamente reciben asesorías técnicas en los diferentes rubros productivos tales como ovinos bovinos hortalizas papas y artesanía dentro de asesoría técnica se consideran capacitaciones parcelas demostrativas días de campo giras técnicas y una gran cantidad de incentivos productivos tales como MONOFAI IFP programa de recuperación de suelo praderas suplementarias entre otros que permiten a los agricultores realizar inversiones periodiales en el año 2018 este programa a través de la gestión municipal logró articular más de 270 millones de pesos que fueron en directo beneficio de los agricultores es importante señalar que los equipos técnicos están trabajando permanentemente en la búsqueda de nuevas tecnologías que permitan aumentar la productividad y disminuir el impacto ambiental es por esto que llevan años trabajando con sistemas de cosechas de agua invernadero de policarbonatos sistemas termos solares para la calefacción de agua paneles solares para la iluminación de bodegas y energización de cercos eléctricos somos líderes en la provincia en la reducción de la huella de carbono Programa de Desarrollo Territorial Indígena PDTI El Programa de Desarrollo Territorial Indígena PDTI es un programa que tiene como propósito facilitar el proceso de desarrollo de familias indígenas mediante métodos de intervención participativa y que fue implementado gracias a la gestión del alcalde Luis Columilla realizada en el año 2011 a través de la firma del convenio con el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP desde sus inicios hasta la fecha son muchos los frutos obtenidos a través de este programa principalmente en lo que respecta al desarrollo personal rescate ancestral y pertenencia cultural este programa tiene un importante componente económico que le permite a los beneficiarios acceder a múltiples beneficios tales como subsidios para la adquisición de tierras indígenas becas indígenas implementación de predios adquiridos y de otras fuentes de financiamiento para el año 2018 se lograron articular más de 75 millones de pesos para los beneficiarios de este programa organismo técnico capacitador OTEC la OTEC municipal fue creada con el objetivo de poder constituirse a nivel comunal y provincial en una organización de excelencia en la realización de acciones de capacitación para la comunidad y empresa privada durante el 2018 se han impartido múltiples cursos tales como elaboración de jabones con hierbas medicinales técnicas para el manejo del estrés elaboración de mermeladas y conservas técnica para el manejo del clima laboral y muchos más la creación de esta OTEC ha permitido que muchas personas puedan capacitarse y con ello optar a mejores condiciones de trabajo y remuneración además de poder capturar recursos por más de 81 millones de pesos para el año 2018 los cuales van en directo beneficio de las familias curacanas oficina de medio ambiente y turismo la oficina de medio ambiente y turismo busca fortalecer el cuidado del medio ambiente a través del modelo de intervención participativa y potenciar el desarrollo del turismo sustentable dentro de las distintas actividades que se realizan destacamos las campañas de limpieza de playa plan piloto de reciclaje campañas de educación en los colegios y juntas de vecinos implementación del plan médico veterinario en el ámbito turístico destacan los humedales de curaco y chuye que albergan a miles de zarapitos que viajan todos los años desde alaska hasta curaco de vélez el signo de cuello negro las iglesias los molinos de agua y muchas otras actividades que han hecho que el turista llegue año tras año a la comuna de curaco de vélez infraestructura comunitaria desde los inicios de la gestión del alcalde Luis Curumilla Sotomayor se ha enfocado en el progreso y desarrollo urbano este desarrollo está a la vista de todos atrás han quedado sitios seriasos para dar paso a multicanchas parques de juegos sedes áreas de esparcimiento infraestructura de uso público y otros equipamientos urbanos potenciando con infraestructura los espacios de atracción turística y de esparcimiento para nuestros propios habitantes y de quienes nos visitan los cuales ya forman parte de nuestra identidad cultural reposición de mirador turístico de changuitado la intervención del mirador de changuitado se realizó con la finalidad de potenciar los diferentes lugares turísticos y emblemáticos de la comuna el monto de inversión de esta obra fue de 23 millones de pesos espacios públicos costanera este sector característico de la comuna fue intervenido en una primera etapa considerando el mejoramiento de la costanera existente en sus 245 metros lineales una característica de la gestión del alcalde Luis Curumilla Sotomayor con el apoyo del consejo municipal es la mirada futurista con la que gestiona el progreso para la comuna y esta nueva obra así lo refleja como así también la rampa y costanera construida por ambos extremos en el sector de palquiestero que cuentan con un desarrollo armónico integral y equilibrado obra que con una inversión de más de 1200 millones de pesos le ha cambiado el rostro a Curaco de Vélez construcción de puntos de acopio de residuos un centro de acopio de residuos sólidos es un sitio de almacenamiento temporal de residuos recuperables donde son clasificados y separados este proyecto contempla la implementación de 20 puntos de acopio de residuos en la totalidad de la comuna más de 20 millones de pesos de inversión en una alternativa que nos asegura una comuna más limpia y con conciencia de cuidado del medio ambiente área de esparcimiento y turismo el avance y el desarrollo urbano ha llegado a esta comuna para quedarse y en este contexto el alcalde Luis Curumilla Sotomayor es consciente de que este progreso debe venir de la mano de parques y espacios seguros que estimulen el aprendizaje y creatividad de nuestros pequeños es por esto que nos hemos enfocado en crear áreas de esparcimiento y parques de juego para nuestros niños y sus familias como los construidos en la población Bordemar y en la Villa Bicentenario esta última con una inversión de más de 60 millones de pesos lo que viene a sumarse a otras obras emblemáticas realizadas durante la administración del alcalde Luis Curumilla como son las plazas activas ubicadas en el sector Costanera Plaza de Palqui y Gimnasio Municipal la reposición de la Plaza de Armas espacio público moderno y dinámico que a pesar de su remodelación conservó sus antiquísimos árboles logrando una perfecta armonía donde se mantuvo intacta la estructura de la cripta donde descansan los restos del héroe naval e hijo ilustre de Curaco de Vélez contra almirante Galvarino Riveros Cárdenas Mejoramiento y Ampliación Cancha de Futbolito Este proyecto considera la ampliación de la estructura ya existente en la cancha de futbolito sintética conservando el estándar de la construcción actual esta obra cuenta con un monto de inversión que supera los 93 millones de pesos si miramos hacia atrás los inicios de esta administración podríamos decir que la comuna contaba solo con un gimnasio municipal de antigua data y cuatro terrenos son rurales que hacía las veces de cancha de fútbol con orgullo podemos decir que en la actualidad la comuna de Curaco de Vélez cuenta con un moderno y remodelado gimnasio municipal gimnasio comunitario en el sector San Javier gimnasio comunitario del sector de Ullar Alto gimnasio comunitario en el sector de Palqui gimnasio comunitario de la población Bordemar y un patinódromo que es el orgullo de la comuna ya que es el único patinódromo que existe en la región de los lagos a esto llamamos dar solución a los enrequerimientos de la comunidad donde no se contaba con infraestructura o espacios para hacer deporte al 2018 estamos dando la solución y cobertura dejando a la comuna en un 80% equipada con infraestructura deportiva es extenso el listado de obras de construcción mejoramientos y equipamientos a lo largo de estos años de gestión podemos decir que hemos atendido todos los enrequerimientos de nuestros vecinos y vecinas de Curaco de Vélez en lo que se refiere a sedes sociales como la sede de la población Bordemar sede club deportivo Vélez sede del adulto mayor de Palqui sede de Tolkien San Javier la Capilla entre otras y el tan anhelado salón velatorio centro cultural y museo parques costumbristas internado municipal biblioteca pública jardín infantil y sala cuna hoy Curaco de Vélez tiene una nueva cara camina hacia el futuro donde todos somos importantes súmate a este gran desafío porque Curaco de Vélez avanza para todas y todos como alcalde y en conjunto al Consejo Municipal seguiremos trabajando juntos a nuestros equipos técnicos pero principalmente junto a ustedes los vecinos y vecinas de Curaco de Vélez y así mancomunadamente haremos de Curaco de Vélez una comuna emblemática marcada por el progreso siempre con una mirada en resolver la problemática de infraestructura rural y equipamiento comunitario así como también mejorar los servicios actuales de carácter público que el municipio ha levantado en favor de la comunidad en estos últimos 18 años es por esto que los invito a ser parte de nuestros futuros proyectos la reposición de las postas rurales de Ullara Alto y Balqui con un monto de inversión de 1.200 millones de pesos con ello resolveremos el 100% de la infraestructura sanitaria en la comuna implementación de los proyectos de agua potable rural de Tolkien y Güenao por 2.000 millones de pesos llegando a una cobertura del 70% con una solución de suministro de agua para consumo humano de la población la construcción del estadio municipal por 1.500 millones obra ampliamente esperada por la comunidad deportiva que no tan solo permitirá la práctica del fútbol sino que también contar con un principal recinto deportivo en materia de eventos masivos la construcción de la segunda etapa de la costanera Curaco de Vélez por 1.200 millones de pesos que se encuentra en elaboración en la fase diseño que permitirá contar con un destino turístico acondicionado y urbanizado que refleje un esfuerzo cierto hacia la oferta turística y la nueva postal urbana de la comuna construcción asfalto de los caminos la planchada y kilómetro 8 lo cual implicará contar con el 76% de las redes de caminos rurales secundarios pavimentados y con ello dar solución definitiva igual como hoy lo posee Ullar Alto Palqui Palqui Estero Uenao Chuyek y La Planchada así también el sinnúmero de cuestas y pendientes a los sectores costeros que hoy se encuentran en pavimento hormigonado con una solución definitiva ya resuelta la habilitación de la cancha de futbolito sector Los Molinos por 90 millones de pesos el hermosiamiento del sector urbano de Curaco de Vélez proyecto que contempla nueva señalética vial y demarcación en la comuna la adquisición de cuatro nuevos vehículos municipales para prestar un mejor servicio a los sectores en rurales de nuestra comuna inversión de 78 millones de pesos la adquisición de un nuevo camión tolva para el transporte de áridos por 90 millones de pesos recambio del 100% de luminarias de generación LED en la comuna por 160 millones el objetivo es cubrir todas las vías de acceso principal con iluminación pública y la reposición del CESFAM de Curaco de Vélez por un monto de 4.200 millones proyecto que se encuentra en etapa de diseño y que permitirá contar con un centro de salud de primer nivel y referente técnico de las actuales postas rurales existentes donde no había nada hoy existe una solución concreta una propuesta o una iniciativa de inversión en curso bien por ello Curaco de Vélez hoy es mejor comuna gracias a la gestión de esta administración de los últimos años CESFAM CESFAM